Con Albert LeSan sale uno que conoces bien. Bueno, no es que conozcas bien, es que eres tú. Sales tú como colaborador de Albert LeSan, pero no... ¿Cómo? 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 ¿Perdona? ¿Perdona? Sí, sí, eso, eso. Que sales tú en las conversaciones. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a Titellas, bienvenidos a Víctor Palacios Vídeos. 48 minutos pasan de las 5 de la tarde. Hoy tenía programado que empezáramos la tertulia con Adrián Sánchez y Marta Fernández del diario Sport, pero claro, en la cadena SER, en el Kedi Yugas, programa de Sique Rodríguez, Adrián Soldavilla y Sergi Escudero han explicado una información que yo creo que todos los culés necesitáis saber, porque a lo mejor, oye, quien no sintoniza Radio Barcelona, la cadena SER, en catalán, es importante que también, siendo del Barça, sepa la información que hoy se da, porque pocos medios de comunicación lo van a dar, y espero que saquemos más cosas en claro. Lo primero de todo, Adrián, ¿qué habéis contado? En resumen, y luego entramos en detalles, hoy en la cadena SER sobre el Bar to Gate, mal llamado, creo, Barca Gate. Del tema Barca Gate, Bar to Gate, Caso Hans o lo que sea, no voy a entrar. Es que no le pusimos nosotros el nombre, con lo cual, judicialmente, ya se conoce como Barca Gate, por lo cual, si la jueza ya se refiere a esto como Barca Gate, pues lo normal es que le llamemos Barca Gate. Pero bueno, sí que hemos contado hoy. Hemos contado como una segunda parte de lo que ya contamos hace un año aproximadamente. Hace un año explicamos que el Barça tenía unos acuerdos, el Barça de Bartomeu tenía unos acuerdos con periodistas, con radios, con televisiones, con periódicos. Explicamos que había algunos periodistas que cobraban incluso más dinero que los periódicos o que algunos programas de radio. Periodistas que también tenían algún programa de radio, que no tenía ni de lejos la audiencia de un programa como en la cadena SER o en la cadena COPE o en RACU o en Cataluña Radio. Y hoy, lo que hemos contado es lo que sale en un informe de los Mossos de Escuadra, entregado a la jueza del Barca Gate, en el que se confirma que ha habido pagos a periodistas, pagos a dos periodistas concretamente, Albert Lezanne y a Marsal Lorente. Y pagos, lo importante no son los pagos a los periodistas, sino el modus operandi de los pagos, el cómo se pagaba, el cómo se pagaba. Y se pagaba a través de empresas interpuestas, es decir, el Barca le pagaba un dinero a una empresa y esta empresa le pagaba a estos dos periodistas. Con lo cual, lo que sale en el informe de los Mossos de Escuadra son los nombres de las empresas también, que se llaman Amalgama y la otra... no me acuerdo, pero la más importante es Amalgama Marketing, que es una empresa, además, vinculada con el Club Esportivo Laietá, que el Club Esportivo Laietá, si os acordáis, también contamos en la cadena SER, que había cobrado 1,5 millones de euros por la demolición del mini-estadi, por molestias de ruido y polvo. Bueno, pues a partir de ahí se cuenta en este informe, en este informe sale cómo se pagaba a estos periodistas y en concepto de qué, porque los conceptos, incluso dicen los Mossos, que son conceptos ficticios, conceptos inventados, que no tienen nada que ver con el servicio. Todo provenía del Barça. Sí, sí, sí. El Barça le pagaba el dinero a estas empresas. Y estas empresas le pagaban a los periodistas. A Lesán y a Marsal Lorente. Sí, señor. Vale. ¿Qué diferencias hay entre la situación de Marsal Lorente y la de Albert Lesán? Pues mira, Marsal Lorente cobraba 50.000 euros anuales, los cobraba desde el momento en que Bartomeu gana las elecciones en 2015. De hecho, le hacen una promesa, esto también lo hemos contado varias veces en la radio y también en un libro que hemos hecho con Sique Rodríguez y con Sergio Escudero. Le prometieron entrar en el club por favores en la campaña electoral de Bartomeu. Le prometieron entrar en el club, pero no entró, no entró en el club y le pusieron un salario como externo, una colaboración de 50.000 euros anuales para su programa sin concesiones, que es un programa de radio que no tiene datos de audiencia y que evidentemente factura una cifra muy similar a la que facturaban, que no facturaban, que ahora lo cuento, la cadena SER, la cadena COPE, Cataluña Radio, RACU. Digo, no facturaban porque estas radios tenían un convenio de intercambio, que no es lo mismo que facturar. Expliquemos eso primero, la diferencia entre lo que pasaba con Marcia Lorente y esos pagos y las radios, como puede ser la COPE, la cadena SER, las radios. Sí, las radios tenían un convenio de intercambio con el Barça, valorado en 40.000, 50.000, 60.000 euros, pero no se pagaba ese dinero. Lo que se hacía es, vale, pues yo las dos camisetas que te doy anualmente para que sortees, las entradas que te doy para que sortees entre tu audiencia, todo esto anualmente cuesta unos 40.000 euros. No te pago, pero te doy unas entradas para sortear, te doy unas camisetas para sortear, etcétera, etcétera. Lo que pasa con Marcia Lorente es que a él le pagaban directamente 50.000 euros anuales. ¿La diferencia entonces con LeSan, Marcia y LeSan? Sí, la diferencia con Albert LeSan es que Albert LeSan, primero que cobraba mucho menos que Marcia Lorente, Marcia Lorente cobraba 50.000 anuales, Albert LeSan 20.000, es bastante menos, y Albert LeSan, la diferencia que hay con Marcia es que Albert LeSan pagaba a los colaboradores con ese dinero. Se pagaba su programa y pagaba a algunos colaboradores con ese dinero. Que yo sepa, Marcia Lorente no pagaba a sus colaboradores y además era más del doble, más del triple, más del triple que Albert LeSan, más del triple. 20.000 Albert LeSan, Marcia 50.000, pero cuando pasó lo de la pandemia, cuando explotó el coronavirus, a Marcia Lorente se le renovó el contrato, se le subió a 70.000, por eso digo que era más del triple. Vale, y entonces, ¿qué pasa con el tema? Claro, ¿en qué concepto se le pagaba a Marcia y en qué concepto se le pagaba a Albert LeSan? Creo que es importante a la hora también de ver el tema de las empresas, que es donde está ahí el tema que puede ser un escándalo o no puede ser un escándalo. Sí, son varios conceptos y no son siempre los mismos, es decir, lo que sale en los documentos que hemos tenido acceso, que son básicamente del sumario del BarçaGate, que por cierto hay ya 22 tomos de sumario, casi 20.000 páginas, cuidado, que es muchísimo. Lo que hemos visto es que había varias empresas, una es Amalgama Marketing, como hemos dicho, la otra, ahora me acabo de acordar, se llama Tormenta de Acero, la segunda empresa, Tormenta de Acero. Es que a mí lo tenía aquí, pero digo, no sé si la voy a fastidiar porque me suena tan raro que no. Sí, 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 es así, Tormenta de Acero SL, es la segunda empresa. Y era Bartomeu, el mismo Bartomeu, que a través de mensajes de WhatsApp le decía tanto a Marçal Orente como a Albert Rezán dónde debían facturar. Por ejemplo, a Marçal se le comenta, hay que facturar esto a la empresa Amalgama Marketing. Pues en qué concepto, concepto elaboración de contenidos periodísticos para clientes, por ejemplo. Había otro concepto, que también dirigido a Marçal Orente, ya no me vas a decir si era la empresa Tormenta de Acero o Amalgama Marketing, yo diría que es Tormenta de Acero, que en el concepto debía poner periodo de formación de cuatro meses en comunicación empresarial. Este era el concepto. Periodo de formación de cuatro meses en comunicación empresarial. Y eso, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Como unas prácticas, unas prácticas. Ah, vale, sí. Vale, fantástico. Muy bien. Pues esos eran los conceptos que, según los monstruos de escuadra, son conceptos ficticios para los trabajos reales. Está bien. Y en el tema de colaboraciones, claro, no sé si sale algún nombre también de los colaboradores que había con Marçal o que había con Albert Lezán. Con Albert Lezán sale uno que conoces bien. Bueno, no es que conozcas bien, es que eres tú. Sales tú como colaborador de Albert Lezán, pero no como... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Perdona? Sí, sí, eso, eso. Que sales tú en las conversaciones. A ver, nosotros en la radio no hemos explicado las conversaciones porque creemos que son conversaciones privadas. Y ya no publicamos las conversaciones privadas entre, por ejemplo, Román Gómez Ponti y Bartomeu, cuando Román Gómez Ponti le decía que el enano hormonado hablando de Messi. Y bueno, eso, como son conversaciones privadas, mejor no lo metemos, ¿no? Pero, bueno, te lo cuento más o menos. Lo que sale ahí son conversaciones entre Jean-Marc Masfarré, que es la mano derecha de Bartomeu, y el mismo Albert Lezán, en el que, por ejemplo, Masfarré le recrimina que te lleve al programa. Le recrimina que te lleve a ti, Víctor Palacios, al programa de Albert Lezán. No sé si en ese momento era el Rondeando, supongo que era el Rondeando. No sé, tenía dos programas. Bueno, depende de qué fechas son. ¿2020? ¿2020? 2019. 2019. Creo. Vale. Vale, sí, sería el Curubito, entonces. O sea, el Curubito, claro. O sea, me estás diciendo que Bartomeu me quería en la cama. Ah, 2020, perdona, 2020. ¿2020? No, pero tenía que ser el Curubito, entonces. Curre 2020. Entonces tiene que ser el Curubito. O sea, que la mano derecha de Bartomeu le pidió, le dijo a Lezán. ¿Lo tienes notificado, todo eso? Sí. Sí, sí. Que me quería en la calle. No, no que te quería en la calle, sino que le recrimina que le lleves. O sea, que te lleve. Le recrimina que te lleve a ti al programa. Vamos, que no me quería en el programa. No, Masfarré, es evidente que no. Porque además dice, mira los vídeos de YouTube, que ya verás cómo es muy crítico con Bartomeu. Sí, claro. Es que yo siempre he sido crítico con Bartomeu y con su gestión, evidentemente. Vale. Pues la respuesta de Lezán, de Albert Lezán, bueno, pues que ya llevaba a otros periodistas de La Cuerda, de Los Nuestros, decía, periodistas de Los Nuestros. De Los Nuestros. De Los Nuestros. Cubero, Carazo, Marsal, Ángel Pérez, Antisalvat, Fresha, yo mismo que protejo al Presi. Dice. O sea, Lezán decía yo mismo que protejo al Presi. Sí, sí. Sí, sí. Y además, bueno, nada, simplemente te lleva por contrapeso, también por contrapeso, porque el resto eran pro-Barto, digamos, y Masfarré le recrimina que te lleve. Que te lleve. O sea, Masfarré quería prácticamente un programa de gente Bartorosellista, digamos, y le recrimina la mano derecha de Bartomeu a Albert Lezán, que yo esté allí y yo estoy flipando ahora mismo, hijo. Pues tal cual. O sea, yo salgo ahí, pero ¿dónde salgo? Sales en conversaciones privadas que han intervenido los Mossos de Escuadra entre Jaume Masfarré y Albert Lezán. Fantástico. Fantástico. No, no, me encanta, me encanta. Ahora. No, no, desde luego, desde luego me encanta. Me encanta porque es que al final es lo que decimos. O sea, ya están ahí todos los vídeos que pueden salir en cuanto he apoyado yo a Bartomeu. Que vayan saliendo. En cualquier caso, me resulta lamentable que desde el mismo Barça intenten echar a un colaborador de televisión y que se le intente recriminar a un presentador que despida a un youtuber. Me decías como contrapeso, ¿no? O sea, yo era el contrapeso, la portista, podríamos decir, ¿no? La portista. La portista. Un contrapeso de todo el resto de colaboradores. Cubero, ¿no? Marshal, el otro, el de la moto. Sí, correcto. Bueno, no, y además... Está muy bien. Se dice en las conversaciones lo que dice uno de los protagonistas es a ver si el presidente cumple con su palabra, que es la de abonar la compensación de publicidad, que son esos 20 millones que te decía. A ver si pagando un poco más, pues hablas bien, ¿no? Hablas bien de ellos. ¿Yo? Sí, tú, tú. Pero esta gente es gilipollas, ¿o qué? Bueno, no, es lo que dice él. Es lo que dice él. Bueno, si pagándole un buen sueldo, va a ir a acabar hablando bien, dice. Pues, a ver, yo entiendo esto como una manera de que le den dinero al programa, porque quien me conozca sabe que yo eso no lo voy a hacer, y menos que no tengo ninguna necesidad. O sea, que si me pagaban mejor a mí... Ibas a acabar hablando bien. Iba a acabar yo hablando bien de Bartomeu, sí, claro, y todo lo que he dicho anteriormente me lo como con patatas, ¿no? En contra de Bartomeu. Qué tonterías son esas, de verdad. O sea, ¿cómo se puede ser tan cazurro? Me estoy calentando. No, pero es que además, Víctor, es que además que son dos programas o dos periodistas que no tienen influencia en el personalismo. Yo no acabo de entender por qué se les pagaba a ellos ese dinero. No, no lo acabo de entender. No, y sobre todo en el caso de Marsal Lorente, por ejemplo, como has dicho, era una cadena ilegal y era una cadena que no tenía ni EGM. O sea, ¿cómo un club como el Fútbol Club Barcelona puede pagar a una, bueno, en este caso a una productora, Marsal, llámale X, sin saber las audiencias que tiene? Es una promesa electoral, no tiene más. No le busques tres pies al gato, es una promesa electoral, fin. Me parece estupendo todo esto, tú. Estoy verdaderamente, joder, flipando. Mira, no se ha contado nunca una cosa. Dime. Que te la voy a contar a ti. Pero no se ha contado porque tampoco hemos hecho nunca leña del árbol caído y no hemos querido tampoco hacer leña del árbol caído en la radio. Pero es que muchas veces que hay algún periodista que dice, hostia, es que atacar a Marsal Lorente pues no es justo porque es un compañero. Bueno, a ver, el corporativismo bien entendido. Hasta un buen punto, sí. Mal entendido nunca. ¿Cómo puedes defender a un compañero que ha cobrado dinero para defender a una persona o para criticar a otra? Es que no, eso no se puede tolerar en la profesión nunca. Pero es que además se nos ha acusado de hacer campaña en contra suya. Que primero de todo, que no es nadie para hacerle campaña en contra. No es nadie para hacerle campaña en contra. Y segundo, que hay una cosa que él no ha contado nunca en la vida y que te la cuento. Porque es que me parece un escándalo y tampoco hacía falta contarlo en la radio. Y mira, tú tienes un contenido si quieres. Yo contigo, perdóname, estoy quedando flipando. ¿Tú te acuerdas en campaña electoral que Bartomeu decía por las redes sociales? Enviad whatsapps a este número y el presidente va a contestar. El presidente va a contestar a los socios que quieran saber cosas, que le quieran hacer preguntas, que tengan dudas de lo que sea. El presidente va a contestar. No contestaba al presidente. ¿Quién? Contestaba a otra persona. ¿Quién? Masal. ¿Quién? Y encima este sinvergüenza, hace dos días, hace dos días, perdona, hace dos días, este señor me envía una amenaza de querella. Me envía hace dos días una amenaza de querella. El señor Marsal Lorente. Diciendo textualmente, es que me estoy calentando mucho. Hola Víctor, me das tu dirección, por favor. Quiero enviarte unas líneas. Muchas gracias. Y yo le contesté, bueno, o mejor mando esta amenaza a todo YouTube, si te parece, ¿no? Porque lo interpreto como una amenaza. Díselo a tus abogados y ya encontrarán la dirección, porque yo creo que no hace falta que yo te dé la dirección para que me pongas una querella. Póngela, póngela. Tantas gilipollas. Era una carta, una misiva. Un puro fax. ¿Qué me estabas comentando antes de esto? ¿Qué me he calentado? Perdón. No, no, no. No, que elecciones las justas, hombre. Porque aquí nosotros no nos hemos posicionado de manera tan clara ni hemos colaborado con ninguna campaña electoral. Y aquí el problema es que la gente piensa que precisamente... No, es que yo por dar una opinión, ¿cómo voy a estar con el otro? Y es verdad. Y lo tienes que explicar así para que la gente se entienda. Pero en realidad, tú lo que tienes que hacer es ser honesto. Honesto. No sé si has visto que ha colgado un vídeo con las críticas que ha hecho Bartomeu en los últimos años. Un vídeo con todo ordenado de las críticas que ha hecho Bartomeu. O sea, se apunta a las críticas que ha hecho Bartomeu. Me parece increíble. Es de risa. Pero por si acaso, algún día pasa algo, ¿no? Supongo. No sé. No sé. Es de risa. Es que al final... Majos, dadle un fuerte like, ¿vale? Porque estoy flipando. Ay, madre mía. Bueno, ¿entonces me puede llamar un juez o qué? ¿O cómo va esto? ¿Nos vamos de party? ¿De juez o qué? ¿De party? No sé si te va a llamar nadie. No sé qué dijiste. Ciertamente no sé qué dijiste. No sé qué dijiste. La verdad. No sé qué dijiste. ¿Cómo que dije? ¿En qué aspecto? En el programa de Masiria. En el canal. Ah, vale. No, no. Yo me refería a lo de... En plan, si salgo en el tema más ferré, mano derecha de Bartomeu, si a mí me puede llamar un juez para... Para... Para declarar en cualquier cosa. No creo, no creo. Vale. Lo dudo. Vale, vale. No, no. Que estaría encantado, ¿eh? Joder. Sentiría bastante... Bastante querido, ¿no? Hostia, yo... Fantástico, tío. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Y ahora... ¿Cuándo se va a realizar el juicio del Bartugate? Porque seguimos, seguimos... Queda mucho, queda mucho. Queda mucho porque ahora ha habido una prórroga de seis meses de la instrucción, porque hay material para aburrir. Y la juez, pues, tendrá su tiempo para analizarlo todo. Faltan declaraciones. El viernes pasado declararon María Teixido, la expresorera, que dimitió por el Barça Gate. Y declaró Sergio Jerez, también, el exjefe de tecnologías del club. Y falta Mario Ruiz para declarar. Mario. Mario Ruiz, que había sido jefe de prensa del filial. Muy vinculado con Bartomeu. Lo fichó después de la campaña electoral del 2015, también como promesa electoral. Mario Ruiz sí que entró, Marçal Lorente no entró, finalmente. Y luego faltan por declarar Bartomeu y Masfarré, también. Que quieren declarar como investigados en la instrucción antes de que haya juicio. Pero querían declarar los últimos, ellos dos. Después de que hubiera declarado ya todo el mundo. Y bueno, si la juez lo acepta, van a declarar los dos últimos. Sí, sí. Pero bueno, todavía seis meses de instrucción. Quedan dispositivos móviles y ordenadores por analizar todavía. En los que podemos encontrar más sorpresas, claro. Oye, majos, en el chat, que no os preocupéis. Que por mí no va nada. Si yo, ¿verdad, Adrián? No, que me ha sorprendido el tema de que la mano derecha de Bartomeu me quisiera fuera de un programa. ¿No? Esto sale en el informe. Pero que no va nada en contra mía. No, por supuesto. Es todo lo contrario. Esto sale en el informe. Porque para demostrar básicamente que la mano derecha de Bartomeu quería influir en un programa. Y le recriminaba al presentador que hubiera traído a una persona. Y el presentador le decía, no, no, si ha traído muchos de los nuestros, tranquilo, no te preocupes. O sea, es para demostrar que sí que había ese cierto control, ¿no? No tiene nada que ver contigo. Yo es que no me acuerdo de las fechas. Pero yo creo que dejé el rondeando. Bueno, el Curubit. No, no. Ya era rondeando. Lo dejé... Es que bastante antes de que acabara. Bastante antes. De que se fueran a 8TV. Y luego vino Senabre y todo. Y hubo el cambio en Buitv. Bastantes cambios. Pero lo decidí yo... Pero tampoco lo decidí por saber nada. Lo decidí porque me quería meter en YouTube y tal. Pero sí, sí. No, no. Adrià, muchísimas gracias por todo lo que has contado. Me parece increíble. Y me estoy quedando bastante flipado. ¿Vale? Que muchísimas gracias de corazón, te lo digo, por haber estado aquí hoy. Sé que es un día que seguramente has tenido muchas llamadas. Y tienes mucho trabajo. Y, joder... Un día que no es malo. Madre mía. Muchas gracias, ¿vale? No, hombre. Solo faltaría. Que vaya bien. Un abrazo. Gracias a ti. ¡En directo, Titayas!